¡Hoy ha venido Pulpo! Y vamos a jugar a un juego diferente que él nos propondrá. Es algo muy sencillo, muy loco y divertido. Y lo que más importa es no parar de reír. Pulpo ha dicho que bailemos dando saltos con la mano en la nariz. ¡No, no, 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 no. No pierdas el aliento que aún queda mucho juego. Ya llegará el momento de parar a descansar. Pulpo ha dicho ahora que sigamos dando saltos. Pero esta vez con una mano en la nariz y la otra en la oreja. ¡Qué gracia! Seguid estando atentos que aún no ha terminado este curioso juego que Pulpo se ha inventado. ¿Cómo dices, Pulpo? ¿Que quieres que ahora nos vayamos todos al suelo manteniendo una mano en la nariz y la otra en la oreja? ¡Pues venga! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! Y ahora Pulpo dice que estéis muy atentos, porque cuando la música pare, os tenéis que quedar todos muy quietos, muy quietos. Sin mover ni un pelo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Y a todos por los suelos, ¡qué bien lo hemos pasado! ¡Qué loco y divertido! Pulpo, ¡estás chalado!